Buenos días banda, ¿cómo estamos? Pues nosotros aquí estamos, venimos al centro vacacional Aquizcla Ahorita les vamos a... Nos dijeron que es para pasar un buen rato Hoy dominguito le vamos a dar, vamos a ver, a conocer Ya les había prometido que pues íbamos a intentar hacer algo de viajes Yo soy aquí de Puebla y venimos ahorita Pues esta sección yo creo que la voy a llamar Conociendo mi estado y les voy a dejar todos los... Unos lugares que sean accesibles, que no estén caros Y que pueda uno convivir con la naturaleza Pero sin más, empezamos Este es el recorrido del estacionamiento También nos dijeron que se podía ingresar con carro Pero no sabían bien si había estacionamiento Entonces pues dicen que son 10 minutos caminando La verdad es que hay que ir disfrutando de una vez la naturaleza Ahí se ve que va al río Y vamos caminando Ahorita les muestro a ver cuánto nos cuesta Y a ver si no es muy caro Pues aquí nos encontramos con dos caminos Vamos a tomar el de acá abajo a ver cómo nos va Si no es el de arriba Ya si nos equivocamos ya sabrán que es el otro Ya podemos escuchar el agua de la cascada Yo creo que vamos bien Pero bueno, ahí se ve que hay carros Entonces me supongo que ahí debe de ser la entrada Entonces ahorita vamos a ver qué pasa Miren, nos encontramos que aquí se puede acampar Yo creo que hay una familia que ocupó para acampar También yo creo que deberíamos de tener esa experiencia Pero miren, creo que ya llegamos Ya se escucha más el agua Ya se escucha el agua A ver si ahorita ya se alcanza a ver luego luego He conocido lugares que son espectaculares Y cada vez me asombro más de la naturaleza que nos rodea La verdad es que me ha despertado más mi deseo de viajar y de conocer Ahorita estoy solamente conociendo los rincones de mi ciudad Que ni siquiera yo había podido encontrar Entonces esto es un mundo grandísimo Donde existen cosas maravillosas que tenemos que descubrir todos juntos Tenemos que pasar este puente Creo que es el que nos lleva el camino Y vamos a ver Hasta ahorita no ha sido complicado el acceso Ahorita vamos a ver Qué tal Pero la verdad me está encantando Se ve que está impecable Miren, ya se alcanza a ver por acá la cascada Ya se alcanza a ver Ahorita vamos a ver qué tal se ve Ahorita ya los muestro hasta que lleguemos allá Les sigo mostrando el camino Ya se ve Ya que estamos acá bien cerca Pero miren Está increíble Ahorita vamos a preguntar si es que se paga La verdad es que ahorita no nos cobraron Tiene un color hermoso esta madre Es un azul turquesa Se ve increíble Vale la pena venir a visitarlo Para quien sepa nadar Pues se puede meter a la posa Pero Está súper cristalina el agua Un azul turquesa increíble Pueden tomarse unas buenas fotos Nos dirigimos a nuestro próximo destino Y lo que les puedo decir Que es increíble de este lado Es que no cobran Bueno A nadie nos encontramos que nos cobrara La verdad Ahorita vamos a preguntar si es cierto Y si es que no cobran el acceso a la entrada Pues nos estamos despediendo de Aquiscla Este También en esta región Hay muchas personas que se dedican al barro Que hacen trastes de barro para cocinar Como en muchos lados Ahorita también dentro del video Se los voy a mostrar Se los voy a ir mostrando Este Y nada Pues súper bien La verdad Conocer un poquito de Nuestra entidad Se las voy a dejar por acá Todo lo que hemos visto Y pues nos agradó bastante pasar A visitar esta cascada Y este Pues nada Nos despedimos de este lugar Y continuamos nuestra aventura Agradecemos la hospitalidad De Aquiscla Que nos dejó conocer esta bella cascada La verdad Ahorita no encontramos a ningún local Para que nos dijera Cuál es su nombre Que realmente Pero ahorita investigamos Y se los dejo en la descripción Así es que Nos despedimos Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!